Bueno, pues yo para empezar querría remarcar un poco qué es la hipertensión pulmonar, porque es una enfermedad rara, que es muy poco conocida, y en la que realmente hemos asistido a un desarrollo farmacológico increíble en los últimos 20 años. Hemos pasado en el año 2000 de tener un único fármaco para tratar una enfermedad que sin tratamiento tiene una esperanza media de vida de dos años y medio, actualmente que vamos a tener ocho fármacos diferentes. Evidentemente eso ha implicado que para los pacientes haya una esperanza de vida y para los médicos sea una enfermedad que ya no está en el reino de la muerte, sino que es una enfermedad con la que podemos trabajar y con la que podemos luchar. Pues estamos trabajando fundamentalmente desde el punto de vista práctico en tres líneas diferentes que actúan sobre mecanismos de la enfermedad y en cada una de esas líneas ha producido un avance terapéutico. En todas ellas la característica fundamental es que los nuevos fármacos son más potentes, tienen más potencia farmacológica y tienen menos nivel de toxicidad e interaccionan menos. Esto es muy importante porque la hipertensión pulmonar se produce muchas veces en pacientes con otras patologías, por ejemplo, con enfermedades del tejido conectivo, pacientes con HIV, pacientes con cirrosis hepática. Las interacciones farmacológicas, la seguridad del fármaco es absolutamente fundamental para poder utilizar los fármacos con seguridad y con eficacia. En principio hay que distinguir bien la hipertensión arterial pulmonar, que es la que se produce por una enfermedad en los vasos del pulmón, sin afectación cardíaca primaria, sino que es una enfermedad que obstruye los vasos del pulmón, se eleva la presión del pulmón y el corazón se afecta de manera secundaria. Pero que también es el corazón el que marca el pronóstico de la enfermedad, porque es la aparición de insuficiencia cardíaca la que va a definir si el paciente va a vivir y con qué calidad de vida va a vivir. Ahora bien, el daño del corazón es reversible. Si trasplantamos el pulmón al paciente, el corazón se recupera solo. Es en este tipo de hipertensión pulmonar donde se han descubierto todos estos avances farmacológicos. Ahora bien, en los pacientes con enfermedad cardíaca, la hipertensión pulmonar aparece de forma secundaria. Lo primario es la afectación del corazón y lo secundario es la aparición de hipertensión pulmonar. En algún subgrupo muy seleccionado de estos pacientes con patología cardíaca, los fármacos destinados única y exclusivamente para la hipertensión pulmonar sin afectación cardíaca pueden ser útiles, que es lo que nos han explicado el doctor Almenar y el doctor Segovia. Fundamentalmente en el ámbito de la evaluación para el trasplante cardíaco y en el manejo perioperatorio de los pacientes después de una cirugía cardíaca. Pues la hipertensión arterial pulmonar es realmente una enfermedad muy multidisciplinar. Están involucrados neumólogos, cardiólogos, reumatólogos, internistas y radiólogos. Es realmente muy multidisciplinar porque en sí misma es una enfermedad heterogénea que acompaña a otras muchas enfermedades. Por tanto es una enfermedad en la que estamos muy necesitados de trabajar en equipo y coordinados. El papel de atención primaria es fundamental para el diagnóstico de los pacientes. Alguien tiene que pensar que el paciente puede tener esta enfermedad. Si no se piensa no se puede diagnosticar, eso está claro. Y la enfermería en la hipertensión pulmonar es una pieza clave. ¿Por qué? Porque es una enfermedad crónica en que los pacientes tienen determinados signos de alarma, que los llevan al hospital y porque tienen que conocer cuáles son esos signos de alarma. Algunas de las medicaciones que se utilizan en la hipertensión arterial pulmonar requieren una vía central permanente que tienes que enseñarle a usar, unos dispositivos que el paciente tiene que manejar y va a ser además el puente continuo entre el médico y el paciente. El papel de la enfermería en la hipertensión pulmonar es crucial. No puede haber una unidad de hipertensión pulmonar sin una enfermera dedicada en cuerpo y alma a la hipertensión pulmonar.